Hola que tal amigos estamos aquí nuevamente en D-Pillete 3 En D-Pillete 3 les recordamos que les traemos puro robot Puro robot solamente aquí en D-Pillete 3 En este caso les traemos al gran Massing Kaiser Massing Kaiser de la serie Super Robot Choking Hecho por Bandai y traído por D-Pillete 3 Vamos a analizar la caja, miren como pueden ver Vean que caja tan bonita, la silueta de la carita del gran Massing Kaiser Vamos a ver la de perfil La verdad también está muy muy padre todo lo que es la caja Vamos a checarlo acá de este lado Todo lo que incluye la caja, en este caso La figura de Massing Kaiser, la espada Kaiser El Scrander, el Pilder que no es removible Y bueno, también incluye otra espada más pequeña Y los puñitos, la verdad que los Sus puñitos para que incluye dos pares de puños No es cierto, tres pares de puños diferentes Para que lo podamos poner en todas las poses Pero vamos a ver, vamos a ver específicamente ahora sí A nuestro gran Massing Kaiser Lo tenemos por acá Ahí está, Massing Kaiser en todo su esplendor Como podemos ver, este robot está hecho en Diecast En Diecast y bueno, aquí vemos la otra espada que también incluye Que está muy muy bonita la espada Como pueden ver la espada de cerca Vamos a verla aquí de cerquita Ahí si se alcanza a apreciar Trae una Z, una Z en lo que es este circulito rojo Este circulito rojo trae una Z La verdad que está muy muy padre Vamos a ponérsela al Massing Kaiser También lo que incluye pues el Scrander El Scrander que también está muy muy bonito Como podemos ver el Scrander también es totalmente abatible Vean como Como se mueve para todos los lados El Scrander del gran Massing Kaiser Que la verdad está muy muy padre Y bueno Como ustedes saben en la historia de De los Massingers Z El gran Massing Kaiser es el primer robot hecho Pero Yusuke Kabuto se lo decide dar a Koji Hasta el final Porque cree que es muy peligroso dárselo al principio Entonces Koji Kabuto lo encuentra en una cueva Y bueno A partir de ahí es a donde empieza a pilotear al gran Massing Kaiser Como podemos ver El rostro de este gran Massing Kaiser Es un poquito ya más este Más bonito tirándole como a un Samurai Tiene como la forma de un Samurai Los pectorales donde lanza los rayos fotónicos También son totalmente abatibles La verdad es que está muy muy padre Son totalmente abatibles Y bueno Vamos a ponerlos en una En algunas poses A nuestro gran Massing Kaiser Para que vean como esto también Como es totalmente abatible Lo que es la La Piernita Los puños Aquí también se zafan También se zafan Vean como se zafa esto Y bueno La verdad que está muy muy padre Este robot Te los recomiendo mucho Si les gustan las series de anime japonés Vamos a ponerle La espada de este lado Vamos a ponerle la espada de este lado La espadita que a cada rato se zafa Vamos a ponerlo acá en una En una pose el gran Massing Kaiser Con su espada Agarrando su espada Ahí está Como pueden ver Que bien se ve el Massing Kaiser La verdad que está muy padre Es una figura Totalmente hecha En lo que es Daikas Daikas que es un material De hierro fundido Que creo que aquí se quedó En su manita Con esta Puntito de la Espada Ahí está Y también podemos ver Vamos a ponerle la otra espada La gran espada Kaiser Que la verdad Es una Una espada de locos Miren Que espada tan grandota Grandota Ah que está muy padre El gran Massing Kaiser Si tienen alguna duda Algún comentario Acerca de lo que es Los robots Háganmela llegar En el canal de Pillete 3 Vamos a verlo de cerquita Vamos a quitarle la espada Para que lo puedan ver El gran Massing Kaiser Miren Ahí está Vamos a quitarle la espada Vamos a verle Miren la carita La verdad que esta es una figura Sumamente preciosa Es totalmente Removible Todo lo que Ustedes lo puedan O las ideas de que tengan Lo pueden hacer Con el gran Massing Kaiser Todas las poses Que ustedes quieran Vean que bonito robot Vamos a darle una vueltecita En todo su esplendor Al gran Massing Kaiser De Bandai La verdad es que Bandai Ha hecho cosas muy bonitas Este robot ya Lo estábamos esperando Con este robot Básicamente Termina la La serie de Massinger Z Aunque todavía Queda el Gran Massing Kaiser SKL O Skull Que se le conoce Ese ya es piloteado Por otros dos personajes Y bueno Básicamente Cambian dos que tres cositas Todo el Skull Como su nombre lo dice El Pilder Acá Vendría siendo de calavera En un En un Tiempo más Esperemos ya tenerlo Por acá en México Esperemos que les haya gustado Esta revisión Del gran Massing Kaiser Y nos vamos con Este intro Que la verdad Está muy padre Esperemos que les guste Este intro De la serie De Massing Kaiser Bye Recuerden Opinen Suscríbanse En mi canal En mi canal En Dpillete3 El gran Massing Kaiser Que puede ser Dios o demonio Como dice El gran Yusukabuto Espero que les guste El video Bye Bye